Bienvenidos a PC Express. Aquí puedes encontrar todo en computadores y cámaras de seguridad. Tenemos computadores nuevos y de segunda. Tenemos mantenimientos preventivos y correctivos. Partes y accesorios. En partes puedes encontrar discos duros, memorias RAM, procesadores, mainboard, discos para portátil, discos externos. En accesorios tenemos mouse inalámbricos y mouse USB y PC2. En teclados tenemos inalámbrico, USB y PC2, bases refrigeradoras, diademas, controles para consolas de video. También tenemos cámaras de seguridad, barifocales, lente fijo de 1, 2 y 4 megapíxeles, DVRs pentahíbridos y trihíbridos, monitores, impresoras, UPS desde 650W hasta 1200W. Cables, HDMI, VGA, audio, video, convertidores HDMI a VGA y VGA HDMI. Los mantenimientos se hacen a domicilio o en el taller del almacén. Estamos ubicados en la calle 53, número 5038, Sevilla Valle o en Cali en la calle 61 a N1F32. Teléfono en Sevilla 219-7362 o celular 314-610-7594. Nos pueden escribir a PCI Express arroba Outlook.com